Yeah, yeah, motherfuckers better than no, D. Gabbana, es el motherfuckin' tío Jango, uh, Silex, dime bebé, dime bebé, jejeje ¿Qué tal, bebé? Me volví tu fan suscrito a Lonely F Tu contenido es equis, pero es de caché Quiero ver los movimientos y tu head game Baby, tu head game Baby, adicta la Gucci a mi rollo de sushi, baby Fumando, flotando, flotando, fumando 25 estrellas, contenido del bueno Baja la mujer, le damos pa'l suelo Trépate en el palo, pa' darte pa'bajo Cuatro cachas de Gucci y no le bajas, uh No voy a decir cuándo te metas, pero abran señales Fendi los pedales, fuete a los canales Que venimos a comandar con mis animales Suscritos a tu Holy Fan, no le bajas, uh Fumando, fueteando, fueteando, fumando Fumando, dime que tal, bebé, dime que tal, bebé ¿Qué tal, bebé? Me volví tu fan suscrito a Lonely F Tu contenido es equis, pero es de caché Quiero ver los movimientos y tu head game Baby, tu head game Cuando nos vemos siempre Prendemos uno de indica Pa' empezar la noche un poco de música Se empieza a tocar, los ojos se van pa' arriba Se abriga antes de la intimidad Me encanta ver tu foto y en la cama como te complazco Siempre te hago venir en el apto Rápido te arrodillas, dice que te eche todo el lácteo Que todo queda grabado en la lacto Yo sé que ese es tu fetiche Me te muerde la almohada, te grabé y te chiche Y algo que te cite Que no somos pareja Ya nos conocimos por Instagram Me diste tu número, el perfil, pa' verte en OnlyFan Jajaja, mira hasta donde llegamos Pero todo se queda en secreto Tu contenido es equis, pero es de caché Quiero ver los movimientos y tu head game Baby, tu head game Baby, tu head game